arrancamos con el lateral zurdo de la U en este grupo, que ya hay muchos que están iterados hace tiempo y tú eres uno de los nuevos, el más nuevo, para decirlo mejor ¿qué piensas de esto y qué piensas que le puedes aportar a la selección peruana? buenas tardes, entre todo, con todos nada, contento, contento por esta nueva experiencia me he encontrado con un grupo bueno hay algunos que no conocía, acabo de conocer ya tendré más tiempo para conversar, para conocerlos y me he encontrado con viejos compañeros también que definitivamente van a hacer que me sienta más cómodo en esta nueva experiencia y nada, trabajar, trabajar duro estos días que hay aquí y esperar a ver qué indicación me da el profe para ver en qué puedo aportarlo órale, ¿cómo estás? buenas tardes ¿hablaste ya con Marcaín? ¿has podido ya intercambiar algún tipo de ideas? ¿de algo que quiere de ti en la cancha? no, todavía, todavía nos saludamos, me dio la bienvenida con todo el cuerpo técnico pero todavía no hemos tenido la posibilidad de conversar sobre el trabajo que quiere que desarrolle ¿una pregunta más? sí, Aurelio ¿cómo estás? un segundo que me van a alcanzar el micrófono gracias, gracias Aurelio, ¿cómo estás? bueno, háblame un poquito de lo que es este el tema de el incorporarte al equipo, ¿no? el incorporarte al equipo hace no mucho tiempo no eras titular en la U este año comenzó a jugar regularmente con trascendencia con gol, con apresiones importantes hoy día era uno de los laterales convocados ¿no es cierto? en una posición difícil para el equipo no está Vargas, está gente importante ¿no es cierto? y tu incorporación, ¿cómo la ves? ¿cuál es el aporte que tú crees que vas a brindar al equipo? porque evidentemente cuando Marcarian te llama es porque piensa que tú le puedes aportar algo al equipo ¿no es cierto? como una variante eres de los que son convocados y dicen aunque sea cinco minutos pero quiero jugar con Argentina o lo mismo con Venezuela ¿qué te pasa por la cabeza? a mí me gustaría jugar o sea, jugar, ¿no? o sea, ya sea cinco minutos, diez minutos partido completo definitivamente este, quiero sumar ahora definitivamente tengo que que ver qué es lo que quiere el entrenador de de mí qué trabajo quiere que desempeñe por ahí este como tú dices en realidad no no te podría decir en qué puedo ser útil por algo me ha llamado el técnico de esta selección y ya me conversará o me comentará qué cosas son las que quiere que yo me enfoque más dentro de la cancha ¿no? y y nada, como te digo hay jugadores importantes en el puesto como en otros puestos de los que hay que aprender bastantes cosas y y y para eso también uno está acá ¿no? Aurelio Aurelio, buenas tardes por acá ¿cómo tomas las palabras de Josimar? de Sal que en tu puesto y demás hay una competencia sana ¿cómo tomas esas declaraciones? bien, bien es este es lo correcto es lo que debe haber en un grupo más en una selección definitivamente porque esa competencia sana hace que que uno 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 quiera quiera tener el puesto este se esfuerce al máximo por tener el puesto pero definitivamente apoya al jugador que que se decida que tenga ese trabajo en el momento del partido ¿no? y eso es importante porque así como el jugador que compite por el puesto el que se queda con el puesto este necesita ese apoyo de todos sus compañeros y sentirlo es este una motivación extra que es buena ¿no? Aurelio, muchas gracias muchas gracias señores ¿cómo te encuentras en este arranque en este lunes de comenzar de la selección cuáles son tus ilusiones tus sensaciones del partido que viene cómo has encontrado el grupo cómo la convocatoria y todo lo demás bien gracias a Dios todos los muchachos han llegado bien de sus clubes un ambiente bonito que está viviendo acá con mucha alegría y con mucha seriedad por estos partidos y nada enfrentarlo de la mejor manera no más algo más pensas hola esa es una respuesta un poco breve hermano tú dime lo que sientes por adentro una ilusión tremenda es solamente venir este primer día acá en la videna con todos mis compañeros y hacer la cosa muy bien hola Roberto ¿cómo estás? hola Martín Casane Canal N con respecto al primer rival ¿qué se puede decir de Venezuela? ellos dicen al arribo hemos tenido la oportunidad de estar con con Reni Vega con Vizcarrondo y ellos manifestaban de que hoy por hoy son una de las mejores selecciones de Sudamérica porque los números lo avalan ¿qué puedes decir al respecto? ¿qué puede decir del rival? no simplemente muchísimo trabajo de parte nuestra ya durante la semana el profesor nos hará las pausas como para nosotros realizar un buen partido y ya el día de mañana que estamos concentrados meternos de lleno este partido y como dicen ellos son los mejores y el día viernes nos veremos